¿Es celoso, Luciano? Cero, no, cero, cero. Es más, hay a veces que me dicen como, esto tenés que animar a usarlo más así, más asá, como me anima a ponerme más. ¿Peléaron fuerte ya? No, ninguna vez. Porque viste que en el arranque, por ahí todo arranca muy bien, pero hay una pelea fuerte en los arranques. ¿Caís o seguís o cortás? No, no hubo una. Porque además los dos bravos. ¿Vos decís? Bueno, sí, sí, yo lo conozco a Luciano. Puede ser que en algún momento se ponga... Desearme. Irascible. Lo que pasa es que cada uno tiene su espacio. La verdad que no, nunca nos peleamos. Sí tenemos una frase muy buena, que es, hablando vamos a ser enormes. Bueno, bien, está bien esa frase. Que tiene que ver con no hacer nada de compromiso. Porque yo aclaro, soy muy aclaradora. Yo te digo, bueno, mirá, yo estoy media cansada, pero si vos necesitás que vayas y que te acompañes, yo te acompaño. Pero si no necesitas... Entonces aclaro un montón y a veces él me carga por eso, pero eso ayuda a que la comunicación sea fuerte. A decir cosas honestas. Aunque den vergüenza o den culpa o den lo que den, decirlo. Y aparte, creo que cuando viviste otras relaciones y todo, es como que ya decís... Acá, claro, hago todo lo que aprendí que hay que hacer. Pero tenemos buena comunicación. Mirá, la canción dice... Sí. Con escasa dignidad y ausente vergüenza, volvió a tocar mi puerta y me dijo, Lucho, acá ya lo estás nombrando. Ahí ya lo estoy. No, pero eso fue el inconsciente, no... Bueno, acá ya lo mando con... ¿Por qué esta canción ya la conocías? ¿No era por Lucho o no? ¿Por qué? No, Lucho de luchar. Lucho por... Ah, Lucho. Ah, bueno, no, está bien. Entonces déjala, déjala. No, no, yo pensé que ya lo estabas nombrando ahí, que ya le habías dedicado una canción. No, 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 no. No, es más, al que le hablo en la canción es un ser supuestamente totalmente egocéntrico y narcisista. ¿A tu ex pareja? No, no, no. Le mandamos un beso en el médico. ¿Nico Quieto? No. ¿Qué sé yo? Me la pasé aclarando toda la noche. ¿Es para otro ex? No. ¿Vos tuviste otro ex? No, Nico Quieto es tu primer... Sí, tuve, tuve. Pero no, no es ni para Nico ni para ningún ex, es como una conjunción de diferentes historias de amigas, historias mías también, pero Nico no, lo queremos un montón. Y siempre voy a hablar bien de él porque lo quiero. Gracias.